Los resultados son indispensables en las organizaciones, porque de eso depende su subsistencia. Todos queremos más rentabilidad, más crecimiento, más ventas. Hoy, la relación entre la alta productividad y los niveles de bienestar de los empleados es innegable. No lo digo nada más yo, también lo dice este señor que se llama Nadela, es el CEO de Microsoft, cuando en enero se vuelve la compañía más valiosa del mundo. Y lo que él dice es que no es como todos piensan que se debió a un tema de tecnología, sino a una verdadera revolución psicológica en el lugar de trabajo. Y lo que hizo fue implementar estos dos conceptos de las ciencias de la felicidad. La comunicación no violenta para construir relaciones de empatía y desarrollar una mentalidad de crecimiento de sus empleados para abrazar el error. Yo les puedo mostrar muchísimos datos de los efectos de la felicidad en el trabajo. 300% más innovación, 45% mayor productividad. Pero en realidad lo que yo quiero es invitarte a que hagas una reflexión. Tú, ¿cuándo eres más productiva? Cuando te levantaste de malas, te peleaste con tu pareja, vas a un proyecto que no hace sentido, te choca la gente con la que trabajas, te sientes enfermo o cuando dormiste bien, hiciste ejercicio en la mañana, tu familia funciona, el proyecto en el que estás amas, te llena de propósito, te diviertes y aprendes con tus colaboradores. Claramente en el CEO, tus colegas también. Todos funcionamos así. Y la realidad es que los fregones somos ambiciosos, queremos todo, no nos vamos a conformar. ¿Quién de aquí se conforma con una vida miserable a cambio de un buen sueldo? Nadie. Todos queremos ser felices. Tenemos que empezar por saber qué es la felicidad. Es sentirte pleno en tu propia piel y tener la valentía de construir propósito, salud, conexión, aprendizaje y placer en congruencia con tu esencia. Y para esto es muy importante hacer una distinción entre estar feliz y ser feliz. Estar feliz es en una fiesta, es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, como la alegría o el contento. Es de corto plazo, se enfoca en el resultado. Pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo. Es un proceso y puede llegar a ser incómodo. Por eso podemos apoyarnos de las ciencias de la felicidad, que dentro de muchas cosas nos ofrecen este modelo SPIRE de mi maestro, el doctor Talvin Shahar, un referente en el mundo del bienestar y la felicidad, que lo que nos dice es que para tener esta vida, que en términos generales para ti valga la pena ser vivida, necesitas trabajar en cinco tipos de bienestar. Espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y la idea es que esto nadie lo puede construir por ti. Ser feliz es tu responsabilidad, porque requiere de voluntad y valentía. Hace poco tuve la oportunidad de preguntarle a Adam Grant qué pensaba de esto. Esto fue lo que me dijo. ¿Qué piensas de la felicidad de la felicidad? ¿Qué piensas de la felicidad de la felicidad? ¿Qué piensas de la felicidad como una responsabilidad personal? La verdad es que su respuesta me fascinó porque amplía la mirada, complementa, ser feliz es tu responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad. Porque como líderes y emprendedores, tenemos la responsabilidad de construir entornos en los que la gente pueda florecer. Entonces, en esta aventura nos vamos a enfrentar a tres problemas. El primero, nadie sabe realmente qué es la felicidad. Solución, informa. Ponles este video en la página de Disrupt HR o invítalos a que sigan mis redes. Segundo, se cree que la felicidad se busca, se encuentra, se alcanza o alguien te la da. ¿Qué es cuestión de magia o suerte? Solución, acércales las ciencias de la felicidad, los expertos, herramientas, para que si se deciden a construir su felicidad, no les quede algo así. Un excusado donde te vuelan las patitas. Tercer problema, se cree que es caro, romántico, paternalista. Por eso los ejecutivos no avanzan. Solución, haz un programa de felicidad, haz esfuerzos formales en tu organización y verás que los resultados que esperas serán inevitables. Cinco ideas para llevar. La primera, cuando te sientes pleno, eres más productivo. Tus colegas también. Segunda, la felicidad se construye, es cuestión de esfuerzo. Trabaja en ello. Tercera, la felicidad es una responsabilidad individual, pero también colectiva. Crea entornos. Cuarta, para la transformación es más importante la acción que la información. Ejecuta. Quinta, si tú te enfocas en la felicidad de tus colaboradores, los resultados serán inevitables. Empleados felices, empleados productivos. Muchas gracias. 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 Gracias.